y qué tal mi bola de sotacos o perútanos gamers bienvenidos a este nuevo blog y que se creen en este blog les vamos a hablar nada más y nada menos de esta guerra de billetazos que se ha venido dando y como consecuencia pues nada más y nada menos los juegos que podría perder son y ojo los juegos que podría no significa que van a perder que ya están pero que podrían perder y pues bueno bandita yo soy poder latino y iniciamos en este nuevo blog bienvenidos los que no sabanuches de medios y dracon y hoy vamos a hablar vamos a hablar sobre la situación que está pasando con la compra de activision y bueno de los juegos que puede dejar perder sony con esta compra pues uno de ellos la verdad es que me queda sorprendido porque la verdad este juego es sé quiero shadow o de twice que es un buen juego de peleas que es uno de los juegos muy difíciles en el mundo ya ya que época de los samuráis en el antiguo japón en antiguo china ya es que es un buen juego que la verdad se la pasas muy bien en el modo historia muy entretenido muy difícil de pasar la vez es un poco que recomiendo bastante y antes de todos los que tengan playstation y antes de que se pierdan de esta gran oportunidad de probar este juego de século shadows of the twice la vez que es un juego que la verdad vale la pena probar y la verdad lamentablemente esperemos que no sea así pero podría perderlo la compañía de sony si microsoft en este caso xbox se pronuncia a no dejarle estos juegos como parte de este ser exclusivas por parte de microsoft entonces sé quiero shadow of the twice es un juego que debes probar muy bueno y un juego que puede perder sony si no se pone a las vidas otro juego que la verdad también recomiendo y que es bastante bueno y que puede perder que porque la verdad es multi plataformas es el juego de warzone tú ya lo conoces es el juego en el cual es una batalla campal battle royal en el cual es un mapa en el cual caen alrededor de 100 100 este pueden ser 100 personajes trabajando en individual cooperativo gracias en cuartetos y en el cual pues puedes tienes que sobrevivir ser el último equipo en ser eliminado para ganar esta partida la vez que es un gran juego con diferentes armas diferentes roles y subsistir con el armamento que te dan y la vez que este juego de warzone de call of duty la vez un juego free to play que la verdad vale la pena tener y probar y que puede perder sony con esta gran compra de activision por parte de maestro microsoft activision la vez que esperemos que no sea así que no se pierdan estos exclusivas y que sigan sigan siendo juegos cosplay o multi plataforma porque es lo que deseamos nosotros los videojugadores independientemente si conocen las compras de una compañía o la otra no son los dos que te recomiendo warzone de call of duty y el otro lado sería séquido shadow of the twice que si tienes una playstation y si es el momento de que los puedas probar los pruebes yo me despido y nos vemos a la próxima en otro blog bye bye y qué tal bandita cómo están yo soy poder latino y como ya lo escucharon al inicio pues bueno nos vamos a comentar unos juegos que podría perder sony con esa nueva decisión de microsoft y una de ellas en punto de vista es over watch que es un juego de shooter de primera persona que salió la primera entrega por ahí del 2016 hace ocho años no o seis años no de este va para 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 seis años ya en mayo ya cumplen los seis años es prácticamente multiplataformas sin embargo con esta entrega con esta compra podría obviamente pues verse un poquito más limitada y pues obviamente solamente trabajar para pc y para xbox dado el caso que se cierre este juego para las demás plataformas como para nintendo que por ahí también salió esa versión para para esa plataforma y para obviamente playstation de sony pues yo creo que se perdería de un gran juego ya que over watch es indiscutiblemente quizá uno de los mejores pero si es un juego en el cual te entretiene bastante el tema de cómo está construido cada cada personaje los roles que llevan el sistema de juego se hace muy atractivo muy entretenido y si sería una gran pérdida indiscutiblemente para para sony ya que que pues si es no sé ciertamente si haya sido uno de los de los fuertes de esta plataforma si lo es pero al menos desde mi óptica si es un gran juego que podría definitivamente perderse indiscutiblemente y ahí si sería un golpe no fulminante pero si un golpe un golpe bastante duro así que puedes este pues bueno no esperemos que no no pase porque si es un juegazo que te pasas horas de diversión indiscutiblemente pero este pues ahora sí que son y tendría que jugar bien sus cartas para poder este tratar de equilibrar estas posibles posibles pero no quiere decir que ya se quedó sin esos juegos que estábamos nosotros comentando es una probabilidad y que son y debe de estar totalmente mentalizado para ello así que pues bueno bandita esperemos un un año menos menos de un año ya unos 10 meses para este sí como 10 meses para para ver qué es lo que proceden ahora sí verla la resolución completa de hacia dónde va el cauce que está dirigiendo el río ahora este microsoft con sus nuevas compras así que por una manita yo soy por el latino y nos vemos a la siguiente y pues como ya lo como ya lo vieron muchachos pues este este pues en la introducción pues hoy toca ver estos juegos que probablemente llegan a perder esta compañía de sony de playstation aclarando esto es un punto de vista es una óptica es objetivo no se está atacando vamos a continuar este yo escogí dos títulos de los cuales si considero que van a dar un gran peso uno de ellos pues es su su mascota su icono que es el crash bandicoot de hecho estarán viendo un título de este título que lo grabé en lo que es xbox este título si es esta mascota de este sony puesto que ahí tenemos esta trilogía hay tanto crash los de carreras como el mítico donde tienes que ir a derrotar al doctor m entonces considero que si es un punto un golpe muy bajo puesto que en este caso son y quiso comprar o mejor dicho compro bungee pensando que se iba a llevar halo y sin embargo pues terminó siendo falso entonces este esta compra de la mascota pues si es un poco un golpe bajillo ahí pero recordemos que no siempre que se compra una mascota significa que es la victoria no pero en este caso si se llevó un muy buen título un título del cual pues que tiene bastante tiempo de hecho yo recuerdo haber jugado crash bandicoot mediante la xbox pero recordemos que en esta época este estos títulos había algunos que les decían los discos quemados o sea que eran piratas porque había juegos que tú llegabas a poder probar en lo que era tu xbox la primera obviamente con una memoria pero no eran originales de xbox sino que eran de playstation entonces ahí ya iba desde ahí ya va el problema no y otro título del cual no casi no le voy a dedicar mucho tiempo porque ya se ha estado hablando escalof duty vanguard este título puede marcar un antes y un después se murmuraba por ahí que se iba a cerrar una de las oficinas de activision o las que hacen los call of duties para que duraran mucho más tiempo porque esto de estar sacando un call of duty frecuentemente si le he estado mermando demasiado a lo que es la saga puesto que recordemos que el desde el 2019 el call of duty que fue modern warfare que lo hizo infinite warfare vamos valga la redundancia lo hizo un título muy bueno el siguiente fue cold war que lo hizo no sé quién lo hizo porque son tres compañías que se van rotando sin embargo esta compra pues muy bien puede hacer que microsoft esté actuando bajo este título de call of duty warzone porque el centro es warzone y ya se ha estado tomando este aspecto de que dicen warzone ya está muriendo igual son ya no hay variabilidad sin embargo se va a notar en la actualización de que ya la estarán viendo que ya la habrán visto se nota en la actualización obviamente tienen sus fallos pero este extremos es yo espero la verdad que alargue la vida de los call of duty mínimo un año o sea decir vamos a sacar uno cada dos años o cada tres porque estarlo sacando frecuentemente te llega a aburrir muy bien call of duty 2019 dio la punta de la lanza y los sonidos si tú te pones unos audífonos ya sean los que encuentras en el metro en las chalcharas o hasta los que llega a tener y dragon o hasta yo que los llegué a comprar hay unos 400 pesos salen se escuchan muy bien los sonidos tanto en la caída de los castillos entonces espero que con esta compra hagan muchas más innovación en lo que es tanto el rubro de call of duty como en el rubro de esta mascota que es crash bandico y pues le saquen jugo pero recalco esto no es para atacar esto no es para decir soy hater de sony al contrario me agradan los títulos de sony y los títulos de microsoft sin embargo yo soy un punto médico sin más preámbulo me alargue demasiado nos vemos hasta la próxima muchachos se cuidan se protegen y adiós pues bueno esto fue todo en los blogs de gamer mex recuerda suscribirte dale like activar la campanita de notificaciones para ver más vídeos como este y no nos dé lag a la hora de jugar recuerda vernos en facebook en la taberna del gamer todos los lunes y los miércoles para ver a mongoose yo me despido y nos vemos hasta la próxima bye bye felices juegos y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más vídeos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos chau 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 chau